Déjame ver, por aquí tengo un par de letras que quiero compartir con ustedes De parte mía y de Fer el chamaco, directamente para la calle Queremos impulsar el rap, el hip hop, de parte de Resonancia Musical Y representando el Distrito Federal, espero y les guste, dale Entra John Denny, el de la mala fama, el de las rucas, el que su ropa huele a marihua Como lo dije yo, ni fumo comparado con la tila, el uno huele bando como el humo Me da pena saber sobre esos farsantes que se sienten bajados de Neptuno Pero juntos no suman ni uno, a Chile ni mi agüito yo sé cómo está la tranza Un saludo para todos mis homies en la casa, a los de la doce reconociendo lo que pasa Si hubo un papá, pura raza, como dice Chulín Orgullosos de ser paisa, sin negar las paisas Mi respeto para la croc, peligroso el pato con la cuarenta Croc, haciendo más desmadre que un concierto de rock Yo soy Y-O-U-N-G, tu salvación o tu perdición Mexicano de la pro, y de morir Mientras creemos las pilas puestas, venimos comandando desde Valle de Aragón La Campestrela, Vergel, también topamos la croc Ampliación es mi barrio, no vengas a contarme que lo vivimos a diario Ya con día, romazos en las esquinas El barrio más pesado, no te sientas bien vergas Porque la neta no aguantas, no aguantas ni un tiro con cualquiera de mi banda De nalgas te vas cuando escuchas F.E.L.K. Un saludo para todos los que me apoyan Decora, la banda de la 12, 1200 seguidores y a toda mi familia Los que me tiren, es mejor que se escondan Porque este es mi momento Fel, el chamaco, nacido en el 2009 Ahora 2013, vamos en ascenso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!